Preocupación en el gobierno de cara a las encuestas de las elecciones 20-21 del 14 de noviembre. El kirchnerismo descendió 4 puntos y está en 26% a nivel país. Una nueva encuesta realizada por la consultora Solmo Irago marcó un descenso en las preferencias hacia el oficialismo. El frente de todos, comandado por Cristina y Alberto Fernández, bajó 4 puntos y está en 26% a nivel nacional, contra el 30% que alcanzó en las últimas PASO. El sondeo nacional de 2.200 casos se hizo entre el 19 y el 23 de septiembre. Para tener como parámetro los cambios en el Gabinete Nacional, se anunciaron el viernes 17 de la noche. La consultora, en junio de este año, había medido la intención de voto a nivel país de cara a las primarias y tenía al oficialismo en 29 puntos, casi el porcentaje que terminaría sacando unos meses después. Es decir que su encuesta antes de las PASO más o menos estuvo cerca del resultado. Según el relevamiento, la principal responsable es Cristina Kirchner, a quien los encuestados ven como la gran responsable de la crisis que atravesa el gobierno. Junta el 68.1 de las respuestas, contra solo 13.2 de Alberto Fernández, 6.1 de la oposición y 6 de los medios. Al 81% le preocupa más la situación económica que el coronavirus, que solo le preocupa un 7%. Para el 91.1% la situación económica es entre mala y muy mala. El 56.1 cree que se van a necesitar varios años para reactivar la economía. También predomina una mirada negativa sobre la gestión del gobierno nacional. Supera el 70%, contra un 26.6 que la sigue viendo bien. En junio la intención de voto del Frente de Todos a nivel nacional llegaba a 29.1% y ahora está en 26. En cambio la de la oposición, en general sin especificar espacio, subió de 51.2 al 66% y en paralelo se achicaron los porcentajes de ninguno, de 10.1 a 4.3 y no sabe no contesta de 9.6 a 3.7. Esta es una de las primeras encuestas que ha salido luego de la derrota del oficialismo en las elecciones paso, pero han salido dos o tres más y vaticinan los mismos números y los mismos porcentajes. Se habla de que es muy poco probable, a pesar de las medidas que tome el gobierno, de que puedan revertir la situación tanto en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, como a nivel nacional. Es más, como dije, se está hablando de que sacarían menos votos que sacaron en las PASO o sacarían los mismos votos y la oposición crecería. Hay que ver igual, hay que esperar qué pasa porque como ustedes saben, las encuestas por lo general no le pegan casi nunca, ya lo sabemos desde 2015 en adelante y la verdadera encuesta se sabe cuándo son las elecciones. Pero por ahora todas están dando números muy muy bajos para el frente de todos el 14 de noviembre. Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.